hace poco hablamos sobre los alimentos más extraños del mundo y tal como en ciertos lugares algunas cosas son totalmente normales en otros sitios no pero sabías que existen algunos alimentos prohibidos alrededor del mundo bueno hoy conocerás por lo menos los cinco alimentos que se encuentran prohibidos actualmente alrededor del mundo desde 1992 las personas en singapur tienen prohibido mascar chicle y aunque claramente pueden seguir usando su boca para masticar está prohibido traer chicle e importarlo al país esta medida tan extraña se debe a que las personas solían tener la costumbre de tirarlos en la calle y éstas aparte de dar una mala impresión contaminaban el lugar en eeuu están prohibidos los huevos kinder sorpresas aunque éstos estaban prohibidos desde antes de que existieran y es que existe una ley en este país que prohíbe cualquier tipo de dulce que contenga algún objeto no comestible por el riesgo de que los niños se puedan asfixiar con las piezas pequeñas de hecho intentar contrabandear uno de estos deliciosos dulces a estados unidos tiene una multa de 2 mil 500 dólares e incluso puedes ir a la prisión en promedio una cerveza contiene entre 4 a 6 por ciento de alcohol una copa de vino entre 10 a 16 por ciento pero el abscinte puede llegar a tener hasta el 74 por ciento de este es por eso que además de su alto contenido de alcohol y que algunos de sus ingredientes sean nocivos y peligrosos todo esto llevó a que esta bebida embriagante fuese prohibida en varias partes del mundo pues se creía que causaba graves efectos secundarios como alucinaciones e incluso la muerte llevándose así el título a la bebida alcohólica más peligrosa del mundo en eeuu no se puede comer carne de caballo y aunque claramente esto suena desagradable es ilegal criar o matar caballos con el fin de consumirlos aunque esta carne es bastante popular en algunos países de asia américa y europa por lo menos en eeuu si intentas comerla estarás en grandes problemas el pez globo es uno de los manjares de la comida japonesa más reconocidos alrededor del mundo y a pesar de que el veneno de este pez es altamente tóxico pudiendo matarte esto no los ha detenido aún así para fortuna de muchos su uso y consumo está prohibido en muchos países alrededor del mundo por obvias razones aunque siempre puedes conseguirlo por tus propios medios de mucho cuidado ya que ésta podría ser tu última comida recuerda que si este vídeo te gustó no olvides dejarme tu like y suscribirte para no perderte más contenido curioso hasta la próxima